qué tal amigos bienvenidos y en a un nuevo vídeo en este nuestro canal aprendiendo de las plantas hoy hablaremos sobre una planta muy bonita es una aenium son de las muchas suculentas que hay hay hecheverias y en este caso vamos a hablar de las aeniums esta planta no sea su nombre común nosotros la conocemos como rueda de la fortuna es una planta este una suculenta que crece este bastante grande no sé si se alcanza a ver el tamaño más o menos a comparación de mi mano si crece un poco de hecho crecen un poco más es una planta que le gusta la semisombra o el sol directo para su correcto desarrollo la cual este se reproduce mucho es muy este muy abundante la planta no no esté este nada coda porque hay algunas plantas que son un poquito cosas para dar este los hijos este si pueden ver aquí abajo ya trae bastantes hijitos ya trae bastantes hijitos y este y todos esos esteles hace falta un poco para para que para que los podamos quitar y hacer nuevas plantas este hoy también les mostraré como deshijarla o sea como quitarle un hijo para para hacer otra planta este esta planta nosotros ya le habíamos quitado algunos hijos como por decir este que tenemos aquí este esta plantita más o menos tiene como un unos 20 20 25 días que se la quitamos y la plantamos y este al principio si se agacha la plantita pero ya después este como que se va acostumbrando y se va levantando esta plantita vemos que se le hicieron un poquito fea sus hojitas estas de aquí pero estas de adentro ya este ya nos indican que ya la planta ya ya este ya le gustó la tierra ya ya probablemente ya pegó ya quiere pegar este es una planta que no no es no es débil la plantita es una planta que es algo noble no no es no es nada difícil de cuidar este su riego más o menos va como de los ocho a los diez días que para su correcto desarrollo es una planta que también ocupa riego muy seguido como por si las plantas que se rían cada tercer día cada cuarto día no esta planta la puede regar cada ocho días y no le pasa nada bueno pues este voy a quitarle este un hijo que tiene aquí yo le recomiendo usar cúter o tijeras nomás hay que usarlo con cuidado yo en este caso voy a utilizar el cúter aquí abajo tiene un hijo si se dan cuenta este hijo ya le hace falta espacio porque porque si lo dejamos aquí se va a empezar a deformar y este y pues no queremos que se deforme al contrario quiero queremos hacer otra plantita y pues que se vea se vea este sana pues en este caso este yo les recomiendo usar el cúter con cuidado y este permítanme tantito en lo que lo corto más que si está un poquito bien agarrado ya le corte una agita pero no pasa nada si nomás traten de no no cortarle muchas muchas de sus hojas para que no se vea no se vea la poda este no se quiere soltario porque voy a tener que utilizar las las tijeras cuando no se pueda con una cosa hay que hay que este utilizar otra bueno pues ya salió miren este es el hijo este ahora voy a bajar esta este es el más grandecito que tiene porque es bueno más o menos este quitárselos como de ese tamaño porque se los quitan muy pequeños la verdad no no creo que que este que se logren este yo les recomiendo que sea como de este tamaño más o menos o si se puede un poquito más grande pues mejor para que este la plantita se le logre esta planta ahorita que la cortamos no debemos regalar hasta los no podemos este dejar sin regar unos al igual como el riego una semana no es recomendable regalar luego luego porque probablemente se pudra para que se cicatrice hay algunas personas que también la dejan este la pueden cortar así dejarla cicatrizar unos dos tres días y la plantan y ya este y ya la regan pero no yo les recomiendo que la planten así y ya después a los a los ocho días la regan más o menos para que no se les vaya a poder ir la plantita y pues así quedaría nuestra plantita nueva de aenium rueda de la fortuna si ustedes la conocen de otro de otra manera o saben su nombre científico más específico no duden este hacérmelo saber en los comentarios este así quedaría este nuestra nueva plantita miren sé que ahorita no se ve muy bonita verdad este se ve un poco pequeña pero ya conforme va pasando el tiempo pasa de esto a esto porque igual esta planta la hicimos igual de la misma manera bueno amigos pues esto sería todo por este vídeo espero y les gusten mis vídeos y me gustaría agradecerles a todos los que ven mis vídeos que se toman el tiempo para para este ver mis vídeos y ir aprendiendo con conmigo este sobre las plantas este espero estar siguiendo subiendo un contenido más seguido porque no había subido contenido más seguido pero ya me estoy este tomando un tiempito para para hacer más vídeos este no olviden suscribirse y darle like si les gustó el vídeo y muchas gracias gracias